Hoy día nos hemos juntado aquí porque he aceptado la renuncia de Gustavo Perret como Secretario de Gobierno porque pasado mañana asume como Diputado Provincial representándonos a nuestro instinto, le agradezco a Gustavo la tarea realizada en estos dos años, ha sido una tarea intensa, dura, la que le ha tocado y la ha llevado muy bien. Ahora le toca defender a San Rafael y a los intereses de todo el sur en la legislatura provincial. Así que muchas gracias Gustavo y para mí es un honor haber compartido este tiempo con él, es mucho el tiempo que venimos compartiendo desde otras funciones y la de Secretario de Gobierno ha sido muy importante, nos ha mantenido muchos juntos y hemos trabajado muy bien. Así que agradeciéndolo a él y en el mismo acto nombrando a Nahuel Arscones como el nuevo Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Rafael, al que le deseo suerte y le deseo éxito en su función. Vamos a necesitar trabajar muchas horas. La Secretaría de Gobierno es una secretaría muy extensa, muy compleja, muy difícil, requiere de mucho pero mucho trabajo. Las direcciones que tienen altos niveles de complejidad necesitan ser atendidas por el Secretario de Gobierno de manera permanente y de alguna manera es vital para el Departamento de San Rafael la tarea de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Rafael. Así que te deseo muchos éxitos Nahuel y mucha suerte y bueno, a trabajar insistentemente. Y a vos Gustavo, en tu nuevo destino, también te deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias.